En el año 2013, la fecha no se me olvida Llega un caballo muy bueno, a Merobiesca, Coahuila Procedente de Reynosa, Estado de Tamaulipas De una cuadra muy famosa, llamada La Chaparrita Ahí fue comprado ese potro, todavía bruto venía El señor Lóndo Mazapia, muy pronto Lodo María Gerardo Quirino López, sabía bien lo que compraba De aquel caballo al azar, al carril ya listo estaba Y hasta le pusieron nombre, hoy se llama el Botas Blancas Un 25 de julio del año 2014, juega su primer carrero Con un caballo muy bueno, ahí ganó el Botas Blancas Hacia la San de los Temos Y arriba a Merobiesca, Coahuila, compadre, puro contacto norte De la cuadra Don Román, del Merobiesca, Coahuila También derrotó al refuego, un caballo de alta estima Después le ganó el profeta, que de Hidalgo provenía El Botas Blancas seguía, sus compromisos cumpliendo También lo vimos ganar, a ese famoso borrego Y del menos San Miguel, también le ganó al muñeco En la cuadra de los cuates, el Botas Blancas espera Que le salga un buen rival, para la siguiente carrera Gerardo Quirino López, él no juega con cualquiera Los hermanos Quirino, gente noble y de trabajo Saben perder y ganar, sin hacer tanto relajo Quieren mandarle un saludo, alogio el caballerango Gracias por ver el video